Tenemos el día de hoy la oportunidad de platicar con el académico biólogo de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, el doctor Ramiro Barriga, y él desde allá, desde Ecuador, nos tiene una visión de esas muy cercanas, que a flor de piel ha venido sintiendo todo lo que sucedió en Ecuador desde el 16 de abril. Doctor Ramiro Barriga, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas noches. Muy buenas tardes aquí en México. Saludos. Buenas noches ahí en Ecuador. Te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada, y la intención es tener, así de cerquita como estás tú, una visión un poco más clara de lo que está sucediendo en Ecuador. Ahora, prácticamente dos semanas de que se dieron este trágico terremoto, ¿cómo ha respondido la sociedad y el gobierno? Bueno, después de este fenómeno natural que se produjo el 16 de abril, pues el Ecuador se encuentra, digamos, la provincia de Manaví, parte de la de Guayas y del sur de Esmeraldas, se encuentra, pues, sufriendo los defectos de este fenómeno, ¿no? Y estamos ahorita ya en un plano, una vez que el gobierno, la sociedad ecuatoriana y nuestros vecinos, como ustedes, por ejemplo, de México, nos han ayudado en el rescate de las víctimas, se ha iniciado ya, pues, esta fase que es la de la reconstrucción, el preocuparnos de los damnificados, que es un problema muy grave para el país. ¿Cómo sientes, doctor Ramiro Barriga, que haya que actuar como gobierno más que como sociedad? Porque obviamente hay que implementar políticas públicas para generar conciencia en toda la población y se tomen medidas que puedan mitigar esta situación de la naturaleza que les ha pegado durísimo, ¿no? Se han venido repitiendo en los últimos años de manera muy fuerte y cada vez incrementándose estos movimientos telúricos. ¿Qué acciones son las que se están tomando ya en la parte gubernamental para poder mitigar de alguna manera todo lo que han venido viviendo? Bueno, el gobierno está tomando actitudes de carácter muy responsable, están tomándose medidas especialmente económicas porque verdaderamente las ciudades, las poblaciones están desgastadas, comenzando por la parte de infraestructura como es la canalización, que inclusive hay algunas poblaciones que no lo tenían, servicios de educación, que es un problema porque muchos colegios, los edificios de los colegios se fueron abajo. Entonces, inclusive se iniciaba el año escolar y los colegios algunos no pueden iniciar porque la infraestructura está destruida, el gobierno está tomando medidas capaz de que los estudiantes de diferentes niveles no se atrasen, ¿no? También la parte del comercio, de la parte turística, que estas áreas eran dedicadas a la actividad turística y pesquera. Entonces, el gobierno está tomando medidas para que, y la propia población está tomando medidas como para reactivar su economía, porque esa es la única manera de que ellos puedan salir adelante, ¿no? Doctor Barriga, los planes de prevención ya se están trabajando, los planes de reconstrucción, recordemos Managua en Nicaragua cuando hubo este gran terremoto en el mismo Brasil con la nueva capital, ¿se están tomando ya los planes de reconstrucción? ¿Alguna visión a futuro? Sí, sí, se está tomando muy en serio, inclusive se está evaluando todas las causas de por qué se produjeron tanta destrucción, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una comparación a todos los sismos, por ejemplo, en Chile, que lógicamente han hecho bien las cosas con normas rigurosas de construcción que se respetan. Ellos apenas tuvieron un número pequeño, casi con el mismo, a la misma intensidad del sismo de aquí del Ecuador, pero nosotros tenemos casi como 700 personas que han recibido y otro número alto de desaparecidos y un número altísimo de heridos, ¿no? Doctor Barriga. Ahora, ¿qué? Sí, me acompaña en la conducción Laura Brugés y está inquieta por hacerte algunas preguntas. Correcto, a la tarde, a la ahorita. Buenas tardes, doctor Barriga, con Laura Brugés, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi duda es la siguiente. Bueno, aquí directamente en el punto crítico hemos estado siguiendo de cerca esta catástrofe natural y siempre, pues, el número de víctimas, el saldo de víctimas fue, en cierta manera, un poco alto, o sea, más de 700, no es poca cosa. Queremos saber qué faltó a nivel de prevención de desastres o qué sucede exactamente en provincias como Manaví, Esmeraldas, qué tipo de actividad económica desarrollaban. Queremos conocer un poco qué hizo que este terremoto fuera de gran magnitud afectara tanto a esas poblaciones. ¿Qué hay en esos lugares? Ya, bueno, como son provincias costeras, dada la belleza de playas que tienen en estas áreas geográficas de nuestro país, la gente tiene como principal actividad la pesca y en los últimos años se ha dado mucho impulso a la actividad turística. Entonces, esas son las principales actividades de las cuales la gente vive. Bueno, también hay una actividad que es fuerte, es la agricultura. Pero de dónde hay los problemas, digamos, del sismo, es en las áreas turísticas donde más impacto hay. Y esa es la actividad que ellos tenían. Por eso es que ahora el gobierno y la propia sociedad de ahí, de las tres provincias, que yo le mencionaba, entonces son las que están haciendo los colectivos, están haciéndose medidas de contingencia para establecer, activar esa forma de vida que tenían. Doctor, en tu perspectiva, ¿cómo fue la respuesta de la comunidad internacional? ¿Apoyaron en el momento que se requería? ¿Siguen apoyando ahora que están en la fase de evaluación para la reconstrucción? Sí, fue muy grande la ayuda, como por ejemplo, como estoy en contacto con ustedes, con México, los topos fueron una ayuda muy grande para rescatar a los sobrevivientes, dar con ellos el sitio que ellos se encontraban atrapados, con unos equipos muy modernos. Pues, por ejemplo, en México hemos hablado muchísimo, nuestros vecinos de Colombia, el señor presidente de Colombia, de Perú, de Bolivia, conjuntamente con nuestro presidente, estuvieron visitando a la zona desbastada, y en verdad, yo les menciono, son ellos a los más cercanos, y es una ayuda muy grande en cuanto a víveres, a viguallas, a todo lo que se requiere en este tipo de emergencia, a carpas que la gente estaba durmiendo en la calle, una verdad, calamidad. Y países más lejanos, inclusive de otros continentes, han asistido en estos momentos difíciles para nuestro país, para nuestras provincias costeras. Ha sido grande la ayuda y nosotros tenemos una gran cantidad enorme para todos los países del mundo, porque es una gran ayuda para nuestro pueblo. Doctor Barriga, un movimiento telúrico de estas magnitudes propicia, obviamente, un terremoto que acaba con vidas humanas, la economía, y a veces, y digo a veces, porque son pocas veces, causan un terremoto político. ¿Cómo les ha afectado en tu país, en Ecuador, en este tema de la política? Bueno, en realidad, como todo país tiene su situación política, que está con sus altos y sus bajos y todo, en un país que tiene, tenía como actividad principal, o sus principales ingresos vienen de la actividad petrolera, siempre estábamos sufriendo, y estamos sufriendo un desgaste económico, ¿no? Pero eso se repercute en la parte política. Pero en esta situación, la sociedad ecuatoriana ha respondido de una forma muy ecuánime, ¿no? En una forma en la que se ha unido, y en realidad la ayuda diaria de todas las ciudades no se deja esperar para llegar allá a estas provincias, ¿no? Con libres, con todo lo que se requiere. Entonces, esto se ha amainado un poco por la situación política, porque para nosotros está primero este problema, este drama social, ¿no? Que es la muestra de 700 personas, y la situación en la que la gente vive, no tiene trabajo, pues es grave la situación. Entonces nosotros estamos, como sociedad, dándole prioridad al problema, al problema humano. Y sin lugar a dudas, el apoyo de la comunidad internacional propició que personas que llevaban prácticamente 8 o 10 días bajo los escombros pudieran ser rescatadas con vida. Esto nos habla de la solidaridad. Te agradezco muchísimo, doctor Ramiro Barriga, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, ponernos en perspectiva de lo que está sucediendo en Ecuador, y sobre todo tus comentarios, te los aprecio mucho. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes mucho por su preocupación de la situación en cuanto a este fenómeno nativo que ha sufrido en Ecuador. Y como decían ustedes bien en el principio, pues somos hermanos latinoamericanos, y creo que todos hemos pasado por estas situaciones y en más o menor intensidad siempre ha habido nuestra solidaridad latinoamericana. doctor Barriga, con Laura Brujes, también le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada para darnos un contexto y una visión desde su punto de vista y cómo se encuentran nuestros hermanos ecuatorianos. Y en efecto, sí, aquí la comunidad mexicana sigue comprometida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene centros de acopio en varios puntos de la ciudad para enviar las ayudas correspondientes. De hecho, la ayuda no cesa, no se ha pagado. Entonces, de verdad que estamos agradecidos y mostramos también como medio nuestra solidaridad con ustedes. Muchas gracias, doctor. Yo reitero nuevamente mi agradecimiento por lo que están haciendo. Y que nos dieran la oportunidad de estar de manera permanente en contacto contigo para que nos puedas dar tu visión de cómo está Ecuador. Ya, ya lo puedo decir. Muchísimas gracias. Es el doctor Ramiro Barriga, académico y biólogo de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Un hombre, un hombre de vida. Y qué le voy a decir, un ciudadano del mundo. Y qué le voy a decir, un ciudadano del mundo.